A horas de la presentación de la reforma a la salud, la oposición plantó su postura frente al articulado, radicando una contrapropuesta, pues creen que varias de las modificaciones que plantea la ministra Carolina Corcho son lascivas. Que sin dar saltos al vacío, sin plantear propuestas refundacionales, busca resolver problemas puntuales que están enfrentando hoy los colombianos. En este caso, sentimos que el remedio de la ministra Corcho para el sistema de salud colombiano puede terminar siendo peor que la enfermedad. Para el Centro Democrático se debe garantizar una discusión amplia y participativa en los cuatro debates que deberá enfrentar en el Congreso de la República. Uno de los puntos que ha levantado ampolla es la transformación que sufrirían gran parte de las EPS del país.